Mediante un comunicado, Ecopetrol informó que junto con la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja adelantan un convenio para el mantenimiento del tramo de la vía que va desde la salida del barrio Boston hasta La Virgen con el cual, a partir del 12 de marzo, se iniciará una segunda fase de actividades de mantenimiento del corredor vial por un valor de 3.180 millones de pesos, completando así una inversión por más de 5.704 millones de pesos. Dice la empresa que Ecopetrol suministrará los materiales y la Alcaldía Distrital aportará la mano de obra maquinaria y equipos para los trabajos en 3.3 kilómetros de seis tramos críticos, el mantenimiento periódico de 2.7 kilómetros, así como la ejecución de obras de protección y drenaje. Las obras, según la empresa, comenzarán con la intervención de dos puntos críticos que garantizarán el tránsito de los vehículos, uno entre el sector Comuneros y la intersección de la vía Terrazas, y otro entre el sector Estación Diamante y las Torres de Isajén, cada uno con una duración de 12 días estimados, previa disposición, entrega y preparación de material requerido para la intervención.